¿Qué tal? Hola. Buenos días. Guillermo Franco, sus órdenes. ¿Bien va? Alejandra. Bienvenidas. Para sus órdenes, ¿en qué le podemos servir? Tenemos una cita con Martín. ¿Ah, sí? Sí. Déjame que hablo. ¿Van a hacer algún proyecto? Sí, ya nos conocen Martín. Sí, yo soy Hanny y Javi. Soy Alejandra Ciordia, me conocen como Hanny. Desde que estaba muy chiquitita, mis papás desarrollaron una empresa enfocada directamente a los servicios funerarios, en el cual ejerzo como directora del corporativo, junto con mi hermano Luis Javier. Padrísimo el taller. Sí, ¿no lo conocían? Presionante. Yo no acuerdo. Hemos venido el anterior. Bueno, era más chiquita. A Martín Baca lo conocemos de toda la vida. Siempre nos llevaron a las expos funerarias. Andábamos corriendo atrás de las carrozas de los ataúdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué milagro! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me acercaba mucho con él a platicar, a preguntarle cosas, a aprender. ¿Cómo están sus papás? Bien, muy bien. Me los saluda, ¿no? Por favor. Ya nos toca a nosotros la chamba y es uno responsable de todos los proyectos. Me acuerdo cuando estaban chamaquitas y ahorita ya son los jefes. Haber hecho tantos trabajos para sus padres me llena de orgullo. Tenemos un proyecto que te queremos mostrar. Creemos que solamente tú lo puedes hacer. No, bienvenido. Pásenle, ¿no? Gracias. Y hoy, que vengan sus hijos, la nueva generación, a pedirme un trabajo, me llena de satisfacción. ¿Para qué soy bueno? Queremos dar un paso más allá. Y tenemos ya un proyecto de un cementerio. Y el vehículo que va a acompañar a la persona que acaba de trascender a su última morada. Ahora sí, ahora sí. Tiene que ser muy especial, muy elegante, muy contemporáneo. No queremos que entre una carroza cualquiera, sino que de verdad nos pueda ayudar en ese momento difícil en la parte terapéutica. ¿Cómo quieren la carroza? ¿Moderna o antigua? ¡Moderna! ¡Po pónnose de acuerdo! Por eso volvimos contigo. Tiene que ser algo muy diferente que no hayas hecho nunca, Martín. Antiguo, pero innovador. ¿Tú qué opinas? Antes de los automóviles, ¿qué eran? ¿Las calandrias? Calandrias. Una calandria. ¿Qué les parece si hacemos o inventamos una calandria carroza? ¿Y dónde ponen los caballos? No, pero yo te diría que es una calandria eléctrica. ¿Calandria? ¿Eléctrica? Totalmente. Antiguo no puede ser más antiguo que una calandria. Sí. Y amigable con el medio ambiente. Los carros eléctricos es lo más nuevo que puede haber. Una carroza calandria eléctrica. Eso puede cumplir con la innovación que tiene Hany y puede cumplir con lo antiguo o clásico que quiero yo. Entonces, ¿tenemos un trato? Está bien, el trato hecho. ¿Nos tomamos una selfie con noisopas? Claro. Está bien. Me da un poquito de miedo el resultado final. Espero que nuestra carroza calandria eléctrica sea muy elegante y sofisticada. ¡Ira, Richard! Vamos a hacer un proyecto nuevo. El proyecto, el simulador, se nos viene encima. Debemos de empezar la carroza cuanto antes. Ahí así, ahí así. Ahí está. Como punto de partida, debemos agarrar el molde de una calandria que construimos hace mucho tiempo. Va a ser una calandria, pero carroza fúnebre eléctrica. ¿Qué pasó, Cala? A ti no te asusta, ni el diablo te asusta. Pero aquí no cabe. Tú y yo sabemos que aquí no cabe un ataúd. Después hay que cortarlo, alargarlo, para que tenga el espacio mínimo de 2.40 interior por el paquete de embarque. Una vez más, Martín llega con sus ideas locas. Sería hasta aquí así. ¡Perfecto! Este molde es muy pequeño para hacer loca rosa. A muchachándole gana. Vamos a darle. Partiremos de la estructura de una clásica calandria, para luego extenderla, agregando la cabina del conductor, fabricar ruedas, adaptar un sistema de transmisión impulsado por un motor eléctrico y equipar su exterior e interior, respetando los motivos típicos de una carroza antigua. Sobre el molde vamos a copiar la estructura de PTR de 2 pulgadas. Esto nos facilita conseguir las formas de una manera mucho más rápida y sin tener que esperar un diseño. La forma ya la tenemos. Ahora necesitamos extender el chasis más de 4 metros, que es lo mínimo que se necesita para una carroza. No esperaban esta sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué orgullo saludarme? No puedo creer que Martín esté acá. No esperábamos que estuviera en Colima. Los retoños vienen en grande, ¿verdad? No despacito, ¿verdad? Híjole. ¿Se acuerdan los chamaquitos que eran? Sí, desde muy pequeñitos que me los hallaba a las 6 pulgadas y son totalmente orgullosa definitivamente. Debe de ser. Parece mamá. Atentamente mamá. ¿Quieren verla? Quiero verla ya, quiero quitarle esa manta que tiene guardándola y verla, a ver cómo quedó. Vamos a ver. ¡Mira! 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 Jale la tela, volteó a ver a Hany. Emocionadísima. Se me pone la piel chinita. ¿Vos, eh? ¡Claro! ¡Claro! Es de ustedes. ¡No! ¡Mira aquí! Y está grandísima. Muy grande, muy imponente. Este detalle del logotipo también. También fue a última hora. ¿Qué me lo pidió? ¿Qué me lo pidió? Y lo de la ventana también quedó precioso. Ya no parece pecera. Le da el espacio al homenajeado. Yo tenía mucho pendiente de que pareciera una pecera. Era un cristalote. Entonces me daba mucho pendiente eso. Quedó impresionante. Y aquí tenemos la parte más importante de una carroza fúnebre. La plataforma moderna, deslizable y todos sus detalles de adentro. ¿Puedo tocar? Sí, claro. Los interiores me parecen muy sobrios. Supo darle esos detalles realzando la elegancia que necesitábamos. Y lo más importante, el motor eléctrico. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Su switch, normal. Esto es para adelante y esta palanquita es para atrás. ¿Quieres que le demos una vuelta de una vez? Vamos a ver. Sí, vamos. No me la maltraten, por favor. No me la maltraten. Cuando pensaba que ya nada me sorprendería en una carroza, llegó este proyecto. Para lograrlo, partimos construyendo la estructura de una clásica calandria. Amplas ventanas, estribos y salpicaderos y respetando los motivos de una carroza de época. Una cabina para el conductor en la que adaptamos los controles del motor eléctrico. Preciosa, única en el mundo. Y hecha por la mejor persona que pudo haber sido Martín Bach. Es muy gratificante ver a los hermanos tan felices como cuando eran chavos. Pero ahora debo de volver al taller para disfrutar con todo mi equipo de la gran fiesta familiar. Gracias. 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 Gracias.